¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno no tiene que mirar las 500 caritas, uno lo distingue a la distancia. Eso me hizo pensar mucho porque a lo largo de la vida yo me he construido frases de fe. Yo creo esto, yo creo aquello, yo me las creo y yo pienso que creo esto y aquello y me he hecho muchas frases de fe. Y yo ayer me quedé pensando y yo dije, pero ¿será posible, y esta es mi pregunta, que lo que yo he creído sea mi arma de doble filo más grande? Yo digo, sí, yo creo que Dios está en todo. Y es como cerrar una puerta a una autoconfrontación. Por ejemplo, yo ayer me quedé pensando, pero sí hay una situación y yo no lo veo. No lo veo. Pero mi fe me hace como repetir frases rápido, pero puede ser una pereza interna de sentarme a confrontarme y decir, venga, espera un momento, yo no veo a Dios aquí. Entonces no hace falta limpiar mi corazón. Tú siempre confrontas sentada, ¿no? Sí. Pero ¿qué es esa mentecilla? Bueno, entonces yo de pie consideraba mi fe puede ser mi mayor estorbo. Porque mi fe me puede cerrar puertas. En vez de yo creer que mi fe me impulsa, mi fe puede ser una religiosidad que me cierre la puerta y diga, sí, yo creo que Dios está aquí. Pero por pereza de escudriñar y mirar y atreverme a decir, no lo veo, no lo veo, no lo encuentro. Me falta mucho, pero es que considerar que uno no lo ve y enfrentar eso que fue lo que me pasó anoche. Yo dije, hace muchos años, cuando tú nos dijiste anoche, cierren los ojos y para atrás mire si lo ve. Hace muchos años, muchos, yo era pequeñita. Yo me encerré en un, muchos hermanos aquí lo pueden conocer de pronto, una casita de oración que había en la casa de Lijacá, sí, señor. Ahí había una casita de oración donde los que eran grandes iban y oraban y yo tuve una situación difícil y me metí allá y me acurruqué y lloré. Yo nunca oré. Yo me hice ahí en un rinconcito y tú llamaste desde San Andrés y preguntaste por mí, ¿saben dónde está? Impresionante. Ahí no había teléfono para yo escribirte y decirte, estoy aquí en un rinconcito, no. Y tú dijiste, yo sí sé dónde está, ella está en tal lugar y está así en esta situación. Tremendo. ¿A quién le dije? ¿A tu papá? Ah, sí, señor. Y entonces, él estaba en la casa y él no sabía dónde estaba yo. Bueno, normalmente él no sabe dónde están sus hijos. Es posible que no sepan cuáles son todos. Bueno. Entonces, esa noche cuando pediste que fuéramos hacia atrás, yo sé dónde ha estado el Señor. Fue el primer lugar que recordé. Yo sé dónde ha estado y yo lo he podido ver y lo he podido percibir. Yo no me puedo engañar a eso. Pero mi fe, entre comillas, me dice, sí, yo creo que Dios está conmigo en todo tiempo. No, no es cierto. Mi fe es mi peor arma de doble filo. Y esa es mi pregunta. Este es mi, puede ser hasta mi enemigo, porque me hace cerrar puertas. Lo estás afirmando ya por segunda vez y ya se te puede producir un surco mental. La fe no es enemigo de nadie. La fe es un regalo de Dios y todos los regalos de Dios son buenos. Lo que no es bueno es la gama paralela o el espectro. Ahí hay toda una gama de la fe, pasando por la virtud y el conocimiento, que no son reales y llegan hasta el amor. Del cual dice la escritura, el amor sea sin fingimiento, sea el amor fingido. Entonces hay afecto fraternal que es de mentira, ¿no? Ay, Dios le bendiga, hermano. Que uno ve, uno ve la falacia. Entonces, ese es el espectro. Es la persona que tiene el ojo nublado y no puede entrar al santuario, porque tiene ese impedimento. En la visión, ahora que hablábamos de tu padre, en esta semana que pasó, llamé justamente a tu padre. Y él me contestó y le dije, hermano, ¿cómo está? Entonces, ah, hermano. Le dije, Elisa ya entró a la oficina, que salió a despedir unos clientes. Me dijo, está entrando en este momento. Le dije, pásenmela a su teléfono, porque ella dejó su teléfono encima del escritorio. Y se reía Elisa, que está ahí en línea, y se reía. El hermano Luis estaba hablando conmigo de una risa como nerviosa. Como que miren para todos lados. Pero así pasa. ¿Dónde tengo instaladas las cámaras? Aquí. Entonces, pasó Elisa y le dije, mamita, te he dicho que no sueltes el teléfono. Entonces, tuve que llamarte al teléfono de tu papá, porque te fui. Dijo, pero lo solté 60 segundos. Pues por eso te estoy llamando. ¿Sí fue así, hermana Elisa? Sí, señor, exactamente así. Después de que colgamos con la hermana Elisa, el mismo día, en la misma hora, estaba yo con el hermano Erick. Le dije, comuníqueme con un amigo que yo no tengo el teléfono, que es Rafael Ramos. Y le dije, comuníqueme con Rafael Ramos en Moñitos, Sucre. Y entonces él me dice, dice, no, Rafael Ramos está en Bogotá. Le digo, no, está en Moñitos. Dijo, no, que yo sé, porque yo vivo ahí cerca y voy a Bogotá todas las semanas. Él está en Bogotá. Entonces le marcó. Hola, Rafael. Con Erick. Y entonces, hola, hermano. ¿Dónde estás, hijo? Acabo de llegar a Moñitos. Llevaba meses en Bogotá, meses. Pero bueno, o sea, eso no es fe. Digamos, tú tienes la visión de las cosas. Si yo le dije a tu papá dónde estabas tú en el cuartico de oración, estamos hablando del año 1993. ¿Cierto? Sí, señor. El año entrante completamos 30 años de eso. Sí. O sea, de eso hace exactamente 29. Y vamos para 30. Bueno, eso es lo normal. Lo normal es que tú veas. Lo anormal es que no veas. Lo normal es que tú sepas, que tú sientas, que tú conozcas, que tú vivas, que el poder fluya. Eso es lo normal. Si no está fluyendo, hay que destapar, hay que destapar, desengrasar las arterias. Tienes que cambiar la dieta, tienes que cambiar el menú, tienes que cambiar la rutina. Tienes que hacer ejercicio que no estás haciendo. Pero si tú dices tremenda palabra, tremenda palabra la del sábado, y el domingo vives igual que el domingo anterior, y el lunes igual que el lunes anterior, pues la tremenda palabra sirve para tres cosas. Para nada, para nada y para nada. Para nada. Porque está buscando esto, una transformación en la acción, para que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Qué es lo que dice Santiago? ¿Santiago Pozo? ¿Santiago Pozo? Entonces, hacedores. Entonces, es poner por obra eso, no es que la fe sea tu enemigo. Lo que viene siendo el único enemigo, no es el diablo, Satanás, ni las huestes espirituales, sino el único enemigo, tiene tres letras. Ego. Y es el que le da pereza trabajar. Y prefiere solo creer. ¿Creer qué cree? Porque la demostración del verdadero creer es obrar. Porque la virtud es la fe en acción. Entonces, si tú crees que crees, pero no haces nada, pues no pasa nada. No pasa nada. Sí, pues sí, sí, sí pasa. Pasan los años. Pasan el tiempo. Sí. Pasan los años, pero la persona queda quieta. La gran decisión a la cual yo insto vez tras vez, tras vez, tienes que tomar la decisión. Y la decisión es actuar. Actuar en el campo que sea. Es diferente lo que le corresponda a cualquiera de los compañeros de la Escuela de Debate, a Julián David, a Clarita Rojo, a Sandra Villabona, a Elisa Peña, a cualquiera de los que están en este momento en línea, a Camilo Celeita, a Santiago Pozo, todos, todos, sin excepción, tienen diferentes trasfondos, diferentes historias, diferentes maneras de tener que responder a lo que sea lo que está sucediendo. Pero el común denominador es fe en acción. Lo que estás creyendo, llévalo a la práctica. Porque si solamente lo admiras y dices, ¡uy, tremenda esa palabra! Me llega, me cala profundo. Pero no más, no pasa más. Entonces, nunca consideres que la fe te hace daño. Aunque hay que vivir la vida de tal manera que la fe desaparezca. O sea, como la fe es la convicción de lo que no se ve, es traer a la luz todo de manera que lo que antes creías por fe, ya no, porque ya es por vista. O sea, querer creer es la tuerca, tornillo de la primera parte. Pero la parte final es crear, traer, traer al mundo material, al mundo visible, a tu experiencia. Quedas en el querer creer, y dices, ¡ay, yo quiero y creo! Pero no estás trabajando la cosa que es crear, pues nunca vas a traer al plano físico. Entonces no sucede. Entonces vas a querer hacer milagros, vas a querer discernir espíritus, vas a querer tener palabra de ciencia. No solamente que tu visión esté a mil o diez mil kilómetros, sino si se necesita tu intervención, tu presencia. Como consta a tantos y tantos y tantos de que es posible y se hace. Sí, señor. En estos días recibí el testimonio, dialogando con un viejo amigo de muchos años, que es mi querido profesor Valentín Rújeles, o Rújeles, como se pronuncia bien su apellido. Y me contaba, pues, de cuando ya su alma salió de su cuerpo después de esos infartos de miocardio. Y bueno, cuando fue intervenido quirúrgicamente, no solamente le abrieron la caja toráxica, sino que le sacaron el corazón para remendárselo afuera. Entonces, su alma salió del cuerpo. Y entonces, dentro de su narrativa, él, como tantas otras personas lo testifican, incluida Sandrita Villabona, que está aquí en la Escuela de Debate, ahí estuve yo con él. Y estamos hablando en plena pandemia, estamos hablando de mediados del año 2020. Él estaba en una clínica de la ciudad de Bucaramanga, yo estaba confinado con los hermanos en la finca Casablanca. Entonces, eso, o sea, la fe no es un impedimento, no, nunca. La fe, inclusive, puede ser un propulsor. Puede ser combustible. Pero llega un momento en que llegará, un momento en que no la tengas. Pero si no la tienes al comienzo, entonces estás muerta. Porque sin fe no puedes hacer nada. ¿Sí se entiende la figura? Muchísimo, sí, señor. Hay unos combustibles que van a sacar tu nave de la atmósfera. Cuando esté afuera esos combustibles ya no se queman, ya no se necesitan. Ya, por ejemplo, no hay fuerza de gravedad. Entonces, te puedes mover diferente según el diseño de tu nave. Pero no quemando hidrógeno líquido, por ejemplo. Ahí tienes que hablar ya con el señor Elon Musk de SpaceX y te explica eso. Tan lindo. Sí, eres muy lindo. No, tú. Tú, tan amoroso, enseñándonos todo. Gracias, hermano. Mira cuántos problemas te hubieras evitado si te quedas en el cuartico de oración y no sales. Otra cosa hubiera sido. Inolvidable, inolvidable ver cómo no se necesitó hablar ni repetir frases preconcebidas, nada. Y estaba la presencia tuya ahí. Me viste. Me escuchaste sin yo decir nada. A lo largo de kilómetros, sin tecnología. Impresionante. ¿Alexito Carrillo también me viste? Señor, estaba que, mejor dicho, me salía de mí. Claro, precisamente ayer, hace 10 años, estábamos en eso, señor, tú aquí dentro. O sea, fue más tremendo porque no solo fue, sino también interveniste físicamente y sucedió lo que sucedió. Fue una cosa impresionante. Fue muy impresionante, o sea, ahorita escucharte. Y otra más impresionante es que, no sé si recuerdas, en el 2018 estaba en Santa Marta y un día me llamaste a las 6 de la mañana. Preocupado. Me dices, me dices, hola, mijo, dime qué te aquejas, dime qué necesitas, dime ya. Y yo, y yo, pues, pasé una noche de perros porque estaba preparando la comida de esa noche y saqué la carne de la hamburguesa congelada y le pasé un cuchillo así. Y, pues, me atravesé la mano con un cuchillo. Pero lo sabía yo, lo sabía Camila. Y tú me llamas, ¿qué es lo que te aqueja? Y te cuento después, ¿quién lo iba a saber? O sea, son cosas tan impresionantes que lo parten a uno muy tremendo. Más parte el cuchillo, pero de todas maneras. Ay, señor. Lo que lo haces inolviable es que no te deje dormir y preciso, pasas mal la noche y te llamo a las 6 de la mañana. No lo vuelvo a hacer. Ay, señor. Sí, señor. Y estaba que lo decía. Gracias, gracias. Gracias a ti, señor. Gracias, gracias. Bueno. Por nunca soltarme. Bueno, señor. Bueno, ahorita. En la reunión nos mostrabas que la escritura está Jesucristo y se concluyó que, o concluyo, que a ti como tú lo ves tan claramente y el Señor lo vio con esa claridad. Y de ahí en las escrituras que él confirma que las escrituras dan testimonio de él y considerando que él y yo somos uno. ¿Qué debo hacer o cómo puedo despertar y entrenar la visión para verme ahí, ¿sí? Porque estamos llamados a ser Cristo, dar ese testimonio y yo quiero ver ahí a Sandra o ver el nombre que el Señor me dio, ¿sí? Y verlo en cada instante como una experiencia vivida, ¿sí? Y que no sea el producto de mis buenas o mis malas decisiones. ¿Cómo puedo despertar mi visión ante eso? Eso que tú llamas despertar la visión, que nunca había oído el término porque eso no es... Es de la manera más sencilla, te lo puedo decir. Tú ves, la visión te permite ver todo lo que has visto, pero para ver la intensidad de luz que nos significa la divinidad, para llegar a eso, solamente es posible a través de limpieza de corazón. Corazón limpio, ahí está. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. No se trata de despertar la visión, la visión está despierta. Siempre estás teniendo una visión de cosas, de las cosas de Dios, de las cosas de la obra, de las cosas de su palabra, de las cosas de tu vida, de las cosas de tu familia, de tu profesión. Tienes visión de tus negocios, de tu emprendimiento. Y bueno, pero para ese más allá, ir más allá y profundizar en la visión, al punto de ver a Dios. El Evangelio de Juan dice que a Dios nadie lo vio jamás. Eso es, eso debería ser motivador, ¿no? Si dijera, a Dios lo ve todo el mundo, y no falta sino Sandra Villabona, debe ser desilusionante, no motivante. O sea, donde dijera, todo zarrapastroso lo ha visto. Y entonces tú dijera, no, es que no me dan ganas ya ni de seguirlo. Pero si dice, nadie lo ha visto, dices, esto es lo mío. Cuando estaba por ahí en el segundo año escolar o tercer año de la educación primaria, y bueno, el descubrimiento de América, el estrecho de Magallanes, el Océano Pacífico, Ojeda, Colón, todos estos personajes, yo sentía admiración y como una decepción. Yo tendría ocho años de edad. Decía, ah, ya descubrieron todo. O sea, qué maravilloso sería tomar un barco y encontrarme otro continente. Y dieran, ay, este no lo habíamos visto. Pero no, ya, ya lo, ya le dieron la vuelta al mundo. Entonces yo tenía ese profundo pesar en mi infancia, ignorante, pero motivante. porque después vengo a descubrir no solo un mundo, sino un universo sin descubrir y el origen de todo, el origen de los elementos, el origen de la luz, el origen de la materia, el origen de la vida. Entonces, eso es maravilloso. Pero mi descubrimiento es unipersonal. Eso es también lo maravilloso. No es para que me hagan una estatua como a Cristóbal Colón. No, porque tu descubrimiento es tan significativo como el mío y el de cada uno. O sea, es el viaje por medio de montañas que nadie ha pisado, por medio de mares que nadie ha navegado, por medio de, o a través de selvas que son absolutamente vírgenes para hallarte con algo que va más allá de Shambalá o de Shangri-La o de, bueno, la ciudad perdida o de Jerusalén la celestial o como el nombre que le ponga la historia, la teología, el grupo que sea. volver a esa condición de niños, tener un corazón de niño, tener la nobleza de los animales que no tienen resentimiento ni raíces de amargura. cosas así, tan sencillas como eso. Y empieza a traslucirse, empieza a rasgarse de arriba abajo el velo. y cuando veas ese impedimento, ese ego que no te dejaba ver, que te impedía, que te cegaba, se diluye como como el como la neblina que se la lleva el viento y puedes ver realmente lo que hay. Gracias, señor. Pues me dejaste ¿Te dejé qué? Porque es esa palabra, esa espada que realmente atraviesa el corazón y esa respuesta atraviesa mi corazón. Gracias por hacer ese trabajo que estás haciendo en cada uno y llevarnos a ese más. Ahora entiendo un poco más ese más. Es hermoso ver cómo desmenuzas de una forma tan sencilla, tan práctica y que se toque el corazón porque pueden ser muchas las palabras pero el hecho que la palabra toque el corazón hasta lo más profundo y tú quieras seguir eso es lo que realmente vale vale para mi vida y vale creo que para la vida de todos los hermanos que estamos aquí con ese deseo y con ese anhelo de conocer de trascender a donde tú estás trabajando y llevándonos a ese conocimiento tan especial que se queda en el corazón no en la mente no en el conocimiento sino que hace melle y que hace cabida en el corazón y hoy lo estás dejando así como un sello en mi corazón gracias hermano bueno Sandrita con mucho gusto entre tanta tristeza yo soy alegría entre tanta pobreza yo soy bendición entre tanta religión yo soy Cristo entre tanto rencor yo soy perdón entre tanta muerte todo mi vida nueva iglesia soy nueva iglesia nueva iglesia soy nueva iglesia soy nueva iglesia soy nueva iglesia soy